Juan Carlos Chacón Cruz, alias Serrano Yoni, líder de la organización criminal Los Malditos de Chicago, fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de asociación ilícita para delinquir. Esto tras el pedido de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Libertad. El policía Juan Francisco Luna Zabache fue sentenciado a 28 años de cárcel por dos delitos, el de la asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio, mientras que Wilfredo Osvaldo Pérez Amaya, alias Bebé Junior, brazo derecho del cabecilla de la organización, fue condenado a 20 años de prisión por el delito de asociación ilícita para delinquir y tráfico ilícito de drogas. 14 fueron los sentenciados integrantes de Los Malditos de Chicago, capturados en un operativo en diciembre del 2015. Gracias por ver el video.